¿Qué es la Estática? Entonces uno puede construir lo que uno pueda desear imaginarse, ¿correcto? Ahora, el diseño puede pertenerse al campo del arquitecto, pero las bases sólidas donde se hacen los cálculos necesarios para determinar una estructura, pues está basado en el tema de la Estática. Si te agrada, puedes ser un buen ingeniero civil. Muy bien, vamos a empezar entonces con la definición de la Estática. La Estática es parte de la mecánica, ¿no?, que se encarga de estudiar las condiciones de equilibrio que tiene que tener un cuerpo, obviamente, ¿no? Entonces, mira acá lo que hemos puesto, que debe tener, dice, un conjunto de qué, dice, un conjunto de fuerzas. Mira, acá hablamos del término fuerza para mantener, dice, el estado de qué, de equilibrio. Mira, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una mesa con las cuatro patas? Y mira, ¿qué tal si le quitamos una pata? Imagínate nada más que le quitemos una pata. ¿Qué pasaría con nuestra mesa? Nuestra mesa ya no estaría, pues, en el estado de equilibrio, ¿cierto? Se la daría hacia un costado y de pronto se derrubaría, ¿no? Entonces, la Estática va a mantener siempre que un cuerpo se mantenga en el estado de equilibrio o también llamado en reposo. Muy bien, mira acá. Entonces, como hemos hablado del término fuerza, pues tenemos que definir qué cosa es una fuerza. Mira, a continuación dice, Toda causa que produce cambios de movimiento, ¿correcto? Por ejemplo, si yo a este bloque le aplico una fuerza, pues este bloque va a cambiar de posición, ¿correcto? O sea, va a tener un movimiento, ¿muy bien? O deformaciones en los cuerpos. Deformación, por ejemplo, puede ser estirar una cuerda. Si yo estiro una cuerda, provoco una tensión. Por lo tanto, la tensión es una fuerza. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Dice, habla del tema de interacción entre cuerpos. ¿Correcto? Para que exista interacción, uno de los elementos tiene que haber, dice, ¿qué cosa? Contacto. Por ejemplo, yo choco mis dos brazos. Acá. ¿Cierto? Entonces, acá existe un contacto. Y si existe un contacto, hay una interacción. Por lo tanto, debe existir que cosa fuerza. Muy bien. Nuevamente, la unidad en el sistema internacional es el Newton. Obviamente, dado por el gran científico Isaac Newton. ¿No? Entonces, él, más o menos, en el año 1619, logra darnos tres leyes fundamentales que a continuación lo vamos a estudiar. Muy bien. Ahora, hablemos de fuerzas. Ya hemos definido qué es una fuerza. ¿Correcto? Una interacción entre cuerpos. Ya sabemos cuál es la unidad, qué es el Newton. Ahora, hablemos tipos de fuerzas. Por el momento, me interesan tres tipos de fuerzas que vamos a analizar. Primero, fuerza de la gravedad. Obviamente, provocada por el planeta Tierra hacia los cuerpos que se encuentran cercanos a la superficie terrestre. ¿Está bien? Porque ellos son direccionados, ojalados hacia el centro de la Tierra. Normalmente, a ese vector se le conoce como el nombre de peso. Pero, vamos a hablar, básicamente, en términos muy físicos, que le podríamos llamar la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad está dada por la fórmula de la masa en kilogramos por la aceleración de la gravedad. Valor promedio 9,8 metros por segundos al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos la fuerza de la gravedad. Siempre se va a dibujar como un vector vertical hacia abajo. ¿Correcto? Vertical hacia abajo, porque la Tierra lo atrae hacia su centro. Muy bien. Hablemos de la tensión. Es una fuerza externa. También es una fuerza que ofrece a la resistencia de los cuerpos, dice, al ser estirado. Uno de los ejemplos clásicos que podemos conversar acá, por ejemplo, es en una guitarra. Una cuerda en una guitarra, ¿no? Normalmente los músicos lo agarran y lo afinan provocándole y le originan una tensión. De acuerdo a ello, pues, el instrumento queda totalmente afinado para tocar, pues, una melodía. Muy bien. Entonces, ¿este tipo de fuerzas dónde sucede? En las cuerdas, en las cables, en ellos. Si tú tendrías un cabello, ¿correcto? ¿No? Y lo estiras hasta que se rompa, entonces tú estaríamos originando en el interior de ese cabello una fuerza interna llamada tensión. No te olvides de eso. Muy bien. Ahora, hablemos de la reacción R, ¿no? Es una fuerza interna que surge, ¿dice dónde? En los cuerpos rígidos. Cuando hablamos de un cuerpo rígido, entonces estamos hablando de una barra, por ejemplo, estamos hablando de una estructura, estamos hablando, por ejemplo, de un fierro corrugado, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a provocar la fuerza de compresión y la fuerza de reacción. Muy bien. Entonces, tenemos tres tipos de fuerzas. Recapitulando. Primero, ¿qué cosa? La fuerza de la gravedad, luego la tensión y luego la reacción. Muy bien. A continuación, vamos a conversar sobre las leyes de Newton. ¿Correcto? Newton, un gran investigador científico inglés, ¿no? Nos muestra tres leyes fundamentales en una de sus obras. Primero, la ley de la inercia o principio de inercia. Mira, ¿de qué se trata? Se trata de que un cuerpo siempre quiere mantener su estado de reposo. Siempre. Todo cuerpo quiere mantener su estado de reposo. ¿No? Hasta que exista una fuerza contraria, una fuerza cualquiera que la saque de ella. Si la saca de ella, pues sigue manteniendo luego de eso su estado de reposo. Entonces, de acuerdo a la inercia, pues podemos decir, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Estamos hablando en ambos ejes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del eje X y estamos hablando del eje Y. ¿Correcto? Entonces, vamos a mantener en el principio de la inercia cuando la velocidad resulta ser cero o cuando la velocidad sea, ¿qué cosa? Constante. ¿Está bien? Entonces, más adelante vamos a dar cuenta que uno de los principios del equilibrio sucede cuando la velocidad es constante. ¿Está bien? Muy bien. La segunda ley es la ley de la fuerza o la ley del movimiento. ¿Está bien? Entonces, en la ley del movimiento tenemos una fuerza F que lo ocasiona un movimiento a este bloque. Entonces, si lo traslada, entonces este cuerpo adquiere, ¿qué cosa? Una aceleración. Por lo tanto, Newton propone que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a su masa. Y se le conoce como la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Para nosotros, en fin, de memotecnia, esto pasamos a multiplicar de esta forma y simplemente diríamos Fama, ¿no? Fama, como memotecnia, o también en algunos libros lo pone como Fuma. Pero simplemente es para que tú recuerdes la ecuación de Newton propulgada con su segunda ley. Tercera ley, llamada el principio de acción y reacción. ¿Correcto? Aparte de ser una ley física, pues es una ley que siempre se va a cumplir en nuestro universo. ¿Qué dicen? Que a toda acción le corresponde, ¿qué cosa? Una reacción, pero de sentido contrario. Entonces, si un cuerpo, si un cuerpo actúa contra un segundo con una fuerza llamada acción, el segundo actuará contra el primero, pero en dirección contraria con una fuerza llamada que fosa reacción. Entonces, nunca se puede dibujar la fuerza de acción y la fuerza de reacción en el mismo plano. Tienen que ser en planos diferentes. Dibujas un plano de acción y al costado dibujas un plano de reacción. Por lo tanto, yo diré que en ambos casos, en el primer plano, la fuerza de reacción será lo mismo que la fuerza de reacción en el segundo plano. Muy bien. Entonces, dicho esto, hemos trabajado, mira, con la 3D de Newton. Muy bien. A continuación, vamos a trabajar con el diagrama de fuerzas. Como ya sabemos qué son fuerzas, entonces vamos a tener fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Qué dice? Diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre de S. ¿En qué consiste? Dice en aislar el cuerpo y graficar sus fuerzas. ¿Quiénes son las fuerzas que vamos a graficar? Primero, la fuerza de la gravedad, normalmente le llamamos peso, la tensión y la reacción. Vamos con la práctica. Mira acá. En la práctica, o en los ejemplos, te estoy mostrando, mira acá, un sistema de cuerdas que está soportando el semáforo. Entonces, aquí yo diré, primero, que vamos a tener, mira acá, a partir de este bloque, voy a dibujar hacia abajo, no te olvides, la fuerza de la gravedad. ¿Correcto? Ahora, normalmente le vamos a llamar peso. Ahora, aquí cortaremos esto, imaginariamente, de aquí la flecha apunta al corte, mira acá. Ahí tienes la tensión 2, ¿no? Imaginariamente corto, y aquí tendré, mira, la tensión 1. Mira los vectores, ¿correcto? Tensión 1 y tensión 2. Si me doy cuenta, esto es 37, 53, por un poquito de geometría, tú te das cuenta que esto es 90. ¿Cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos trabajar de la siguiente manera, ¿no? Si yo pongo que estos son mis ejes, X, Y, entonces yo podría dibujar de la siguiente manera. Primero, hacia abajo vamos a tener a partir de este punto, ¿qué cosa? La fuerza de la gravedad, ¿correcto? Hacia este lado vamos a tener, ¿qué cosa? La tensión 2. Si hacemos el tema de la Z de la geometría, esto va a valer, ¿cuánto? 53 grados, ¿correcto? Y hacia el otro lado vamos a tener la tensión 1, mira acá. Y si hacemos también por la Z, esto de acá también, ¿cuánto va a valer? 37 grados. Muy bien, profesor, hasta acá hemos elaborado el diagrama de fuerzas. Cuando son tres fuerzas, se puede aplicar el método del polígono. Entonces, se va a decir que cuando un cuerpo está en equilibrio, pues el polígono tiene que ser cerrado. Por lo tanto, nos va a facilitar bastante el cálculo de la siguiente forma. Mira, este vector está inclinado a 53 grados. Te lo voy a dibujar en este sentido, mira. Así, lo vamos a graficar hasta acá. Esto sería, ¿qué cosa? La tensión 2. Luego, ya sabes tú, cabeza cola. Acá sería fuerza de la gravedad, cabeza cola. Y cabeza cola cierra esta parte de aquí, que sería, mira, la tensión. Entre la tensión 1 y la tensión 2, tenemos que valor mirar 90 grados. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, hemos dibujado el triángulo de vectores. En este ejercicio se puede realizar, porque hay tres fuerzas, tensión 1, tensión 2 y la fuerza de la gravedad. Y puedo dibujar un triángulo, un triángulo cerrado, obviamente, como ya hemos trabajado en vectores. Muy bien, pasamos al ejercicio 2A. Mira, en el ejercicio 2A tengo una esfera que está soportada por una cuerda y que está apoyada en una pared. Entonces, primero, ¿qué vas a dibujar? Acuérdate, profesor, la fuerza de la gravedad. Profesor, acá hay una cuerda, aportamos imaginariamente en la tensión. Y mira, acá hay un contacto, y si hay un contacto, hay que cosa, una reacción. Profesor, ¿cómo se dibuja la reacción? La reacción ingresa al cuerpo, fíjate, perpendicularmente, formando acá, mira, los 90 grados. ¿Ves? Ingresa al cuerpo, la tensión sale del cuerpo, la fuerza de la gravedad siempre vertical hacia abajo. Entonces, en función de esto, habremos nosotros de dibujar su diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Entonces, acá primero te vas a dibujar la fuerza de la gravedad. Esto de acá tiene que pasar, y lo vas a dibujar, acá está la reacción, y la tensión parte hacia arriba, que lo vas a tener así, y si esto vale 37, esto es 90, esto debe ser, ¿cuánto? 53. O sea, de esa manera, hemos determinado el diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿se puede hacer un triagulito? Sí. A ver, vamos a empezar con la reacción, ya, siempre con la vertical, de acá, cabeza, cola. ¿Esto qué será? La fuerza de la gravedad, hay una que va a cerrar el diálogo, ¿quién la que cierra? La que cierra, pues, será la tensión, ¿correcto? Miren, está muy bonito, de acá vale 53, por lo tanto, el de acá debería valer 37 y 90, ¿correcto? Entonces, de esta forma hemos determinado. Ahora, ejercicio 3A, ¿qué tenemos? Un plano inclinado, acá tengo un bloque que está soportado por una tensión para que no se caiga. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a trazar acá? Mira, vamos a trazar la fuerza de la gravedad. ¿Qué más vamos a trazar? Cortamos la tensión. Y acá hay un contacto. Y ese contacto recibe el nombre de qué cosa? De la reacción. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a tener lo siguiente. Acá, ¿qué será? La fuerza de la gravedad, ¿correcto? Hacia este lado que vamos a tener la tensión. Y este punto debe estar aquí. Y esto de acá, mira qué sería la reacción. Si nos damos cuenta, esta reacción ingresa formando 90 grados. Y esto es 37 y es 90. ¿Cuánto debe ser esto? 53, que aquí estaría en mi solución. ¿Correcto? Esto sería 90. Y esto, ¿cuánto sería? 35. Profesor, ¿podemos hacer un triángulo? Claro que sí. Empezamos siempre por el lado de la derecha.